Y hoy está el aplauso de los presidentes, familia bonita para la hermosa quinceañera Bría Estrella Parece que ya están todos los padrinos los estaban esperando por ahí cuando no llegaban Así que damos inicio por ahí, atentos padrinos De toda presencia, el ramo natural a cargo de Paloma Avilés Fuertes aportos para Paloma Avilés, madrida del ramo natural En este momento ante ante la presencia Arte Bría Estrella, la hermosa quinceañera ¡Vamos de la presencia! 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 ¡Nomente! ¡Dejamos la presencia de Paloma Avilés! para que corone a la reina de esta bonita fiesta, a la señorita Briana Estrella La padrita de coronación, Paloma Avilés La padrita de coronación, Paloma Avilés La padrita de coronación, Paloma Avilés No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Francisco Correa y Pareja, y claro, los aplausos de todos los presentes, ¿se oye? Bandidos, para la foto, por favor. La foto del puerto, te la voy a faltar. Le vamos a dar paso a la lista que tenemos de padrinos en esta bonita tarde, pero antes de seguir, quiero a la porra de todos presentes, que os oigan la porra con la hermosa quinceañera, claro, la señorita Brianna Estrella. ¡Venga la porra de todos! ¡Ya la triqui-ti-ti-ti-ti! ¡Ya la triqui-ti-ti-ti! ¡Ya la vivo! ¡A la bim-bom-bam! Fuertes aplausos, familia, venga. Seguimos con la lista de las madrinas, invitamos la presencia de Fátima Macedo, ella es madrina de zapatillas. Le damos fuerte los aplausos a la madrina, por favor, que en este momento va a ser acto de presencia, la reina de esta hermosa fiesta, Brianna Estrella. ¡Gracias! 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 momento de que se llevan los traes puestos, sus hermosas zapatillas Seguimos con la lista del pequeño acto protocolario De toda la presencia De los abuelitos Andrés y Cira Son los abuelitos de la hermosa quinceañera Y padritos de Último Juguete Muertos los aplausos para los abuelitos, por favor Van a hacer su presencia Ante su ñedecita, la quinceañera A entregarle el último juguete Andrés y Cira Y los aplausos, más fuerte, más fuerte familia Venga, que estamos de pieza La presencia de Jennifer Mejía Ella es madrina de regalo sorpresa Ahí viene el regalo sorpresa A caso de Jennifer Mejía Los aplausos, los aplausos, su familia Vamos a ver qué es lo que le regalan a su hijada A la señorita fría, la estrella Por ahí me dijeron que viene un carro adentro Pero una moto encerrada ahí Pero algo bueno trae ese regalo Lo importante es que salgan en todo su corazón Estos obsequios ¡Gracias! ¡Gracias! Ya vamos viendo que es lo que trae este regalo de sorpresa. Hay que lo vayan enseñando. La hermosa quinceañera. Hacia la cámara. Hacia todos los invitados. A ver que es lo que les llegan a sus padrinos. Andrés y Cira. Jenny Mejías es cierto. Perdón, perdón, perdón. Me estoy confiando acá estos nombres. Como no los morré. Era Jenny Mejías por ahí. Y a ver que les enseñe. Que enseñe aquello que nos regalamos por ahí. Su padrino, su padrino. ¡Vamos! Más dulces, más dulces. Se traje el venadito. Vamos haciendo el venadito. De este lado, Briana Estrella. Los invitados de este lado de Quiere. El venciso ahí. Para gustarse a la vida. No seas agresiva, despachito, despachito. Vamos, Raka. Abriendo la panache para acá. Vamos, Raka. Ahora sí viene. Los regalos. Y tu sección. Vamos, Raka. por ahí, para su familia esos dos aplausos por ahí era nomás lo que estaba grabando la hermosa que nos ya quiera son los guiones por ahí parece son los caireles, orale una bolsa por ahí para el celular para lo que tenga la que se llena algo el carro por ahí pequeño de street y no más que bonito この街 muy bueno que no que no que no que no que no sí la madre de la quinceañera por ahí que apoye para recibir sus fotos por favor alguna persona más que apoye a la quinceañera para que reciba los aspectos por ahí sí y esto viene fuerte los sombrados por ahí la quinceañera y claro para su madrina jennifer mejía cuando me casen de sus madridas quiero pero quedan pero pero y todos sí 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 seguimos seguimos con la lista de la secundaria sí En toda presencia de Francisco y Lupita Son padrinos de álbum Fuerzo aplauso para Francisco y Lupita En este momento van a hacer hasta presencia Para entregar el álbum Hacer la hermosa quiseguera Frío de Estrella She's so beautiful And I tell her every day All you know you never know I never ask you to change And all it's what you say you're falling just in the same So even father asking if you look okay Seguimos con la lista De esta presencia de Conchita Molina Ella es su madrina de regalo especial Muchos aplausos que segan los presentes Para Conchita Molina Madrina de regalo especial Lo va a abrir Lo va a abrir A ver madrina lo va a abrir no Se lo va a abrir madrina A ver Quieren ver que trae Tus invitados Una estrella Quieren ver Que trae Este regalo especial Hay que mostrar a nuestros invitados Por ahí por favor Y fuerte los aplausos Y en este momento es donde todos los invitados Los papás, los abuelitos, tías Se preparan su cubita porque viene la madrina de brindes por ahí Bella y esposo son los madrinos de brindes por ahí Ya preparan todas las cubitas por ahí Preparamos todas nuestras cubas para brindar con la felicidad de la hermosa quinceañera Que trae 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 Y en este momento Hay que ir a la madrina por ahí, sosténganle el british. Familia bonita, alistamos todas nuestras copitas por ahí, de agua, refresco, vino, lo que tengan en mano en su mesa, para ir brindando por la hermosa quinceañera. Preparamos para nuestras cubas. Preparamos para nuestras cubas. Preparamos para nuestras cubas. de la gente que se diera rubén al sate y alejandra león y claro alguien más que gusta acompañarla y el centro la vista de la pista para ser el pequeño brindis puede hacerlo con confianza ya que estamos en familia y todos los invitados familiares también al pequeño brindis y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Aquí vamos a pasar ahí! ¡Con la hermosa quinceañera! ¡Gracias! ¡Ok ya salimos! ¡La Madrid de los padrinos! ¡Los papás! ¡La hermosa quinceañera! ¡Ahora sí! ¡Que de favorcito! ¡Familia bonita! ¡Todos los presentes! ¡Los ponemos de pie! ¡Pasé del brindis! ¡Con la hermosa quinceañera! ¡De favor se despide amablemente! ¡Pasé del pequeño brindis! ¡Con la quinceañera! ¡Recordando que ella era culpable! ¡Que está muy ruidos en esta bonita tarde! ¡Acompañándola! ¡Esos festejos de 15 años! ¡Así que a la de tres! ¡Decimos salud! ¡Todos los presentes! ¡Ya con la copita arriba! ¡Todos! ¡La copita arriba! ¡Dónde está la familia! ¡La copita arriba! ¡Que se vean las copas! ¡Para evitar con la quinceañera! ¡A la de tres! ¡Decimos salud! ¡Dice uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Salud! ¡O la hermosa quinceañera! ¡Y se oyen los aplausos de todos los presentes! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! Aquí todos presentes nuevamente a la porra, a la ginceañera, y a la trinquiti trinqui, y a la trinquiti trinqui, y a la vivo, a la bim-bom-bam. Fuerte, fuerte los aplausos, anda con todos los chiquitines de ese lado. Ok, en este momento también ya vamos, resto con el protocolo, porque lo está haciendo tarde, y ya también nosotros. Vamos a prepararnos todos los presentes, para hacer esta presencia de la ginceañera, Diana Estrella. Ok, que en estos momentos vamos a seguir con el band familiar. Una salita nomás, y entusiasmamos. No, 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 no. I'm free to be the greatest, and I'm a liar. I'm free to be the greatest, and I'm denying the greatest, the greatest, the greatest, I love you. The greatest, the greatest, I love you. Ok, ya estamos listos. Así que, la hermosa ginceañera, con su chambelán de honor, inicia en el pequeño vals. Y sinceramente voy pasando la lista que tengo en este momento, para que estén todos atentos y pasen a hablar en el pequeño vals con la ginceañera, que ya de estrella, y los aplausos no paran esta bonita noche, familia, que se oiga bonito. Gracias, gracias. Los aplausos son muy hermosa, quinceañera. Así que, damos inicio, con la lista del vals. Se escribe la presencia de los padrinos de vestido Juan Hernández y Eugenia León. Padrinos de vestido. Padrinos de música Silvestre y Luz María. Padrinos de música Silvestre y Luz María. Padrinos de música Silvestre y Luz María. Ahí está la presencia de los padrinos de película Ramiro Cruz y Pareja. ¡Gracias! Deitamos la presencia de Rigo y esposa. Vida la presencia de Merejildo y esposa. Vida la presencia de la madrina de Centro de Mesa para toda León y pareja. Vida la presencia de Rigo y esposa. Vida la presencia de la madrina de Centro de Mesa para toda León y pareja. Vida la presencia de la madrina de Centro de Mesa para toda León y esposa. Vida la presencia de Mesa para toda León y esposa. Vida la presencia de Mesa para toda León y esposa. Vida la presencia de Mesa para la presencia de Mesa para toda León y esposa. Vida la presencia de la madrina de Centro de Mesa para toda León y esposa. En la presencia es Juan Andrés Sabinez y pareja, padrinos de Batucaba. Camila bonita, los aplausos de todos ustedes, sopa de hermosa quinceañera y también a cada uno de ustedes, claro. Le damos la presencia, padrinos de peinado, Norma y esposo. La presencia es Juan Andrés Sabinez. La presencia es Juan Andrés Sabinez. La presencia es Juan Andrés Sabinez, padrinos de botellas, César y esposa. La presencia es Juan Andrés Sabinez. 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 La presencia, Juan Andrés Sabinez. La presencia, Juan Andrés Sabinez. Y esta es la presencia de la letra cultural Ipareca. De todas las presencias, de ser, correr y pareja. Es Juan Lombardita, de recuerdo. Y esta es la presencia de Mónica, Molina y pareja. Y yo le doy un aplauso contra aquellas madrinas, que se oiga de todos presentes. La presencia de Kamiya Karachiure Ipareca. La presencia de Kamiya Karachiure Ipareca, por favor, la vida de recuerdos. La presencia de Kamiya Karachiure Ipareca. La presencia de Vintani, Juan Lulke Sánchez y pareja. La presencia de Vintani, Juan Lulke Sánchez y pareja. La presencia de Vintani, Juan Lulke Sánchez y pareja. La presencia de Vintani, Juan Lulke Sánchez y pareja. Vintani, Juan Lulke Sánchez y pareja. La presencia de Vintani, Juan Lulke Sánchez y pareja. La presencia de Vintani, Juan Lulke Sánchez y pareja. La presencia de Vintani, Juan Lulke Sánchez y pareja. La presencia de Vintani, Juan Lulke Sánchez y pareja. La presencia de Vintani, Juan Lulke Sánchez y pareja. La presencia de Vintani, Juan Lulke Sánchez y pareja. La presencia de Vintani, Juan Lulke Sánchez y pareja. Suelta el zapato que también va a pasar La cintura del bajo La oreja De la presencia de la señora Tomasa Molina y esposo Tomasa Molina y esposo Vitor presencia de Vilén Molina y pareja De la presencia de Pablo Molina y pareja De la presencia de Vilén Molina y pareja De la presencia de tres mentes y pareja Bueno, para cerrar con el señor este pequeño más familiar Que la hermosa quinceñera se junte con el chapelán de olor Y lo que ellos disfrutan de la hermosa quinceñera Tomasa Todos vamos a entrar a echarle nuevamente a la porra Dice Y a la triquiti triqui Y a la triquiti triqui Y a la vivo A la vivo Fuerte los aplausos de todos los presentes Claro Así que se cierra este pequeño más familiar Nuestro abrazón de la patea Estamos en las pateas largas Estamos en las pateas largas Estamos en las pateas largas En las quince armonias En las pateas largas De pequeña estrella ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gradua! ¡Guay! ¡Gradua! 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 podría ganar ¡Gradua минимanums! ¡Gradua! El viejo no es soltero, será que entiende el secreto, el viejo no es soltero, ese viejo si la mueve. El viejo no es soltero, es rosalón, 3 amores, 1 amores, 1 amores, 2 amores, son los aracenitos, enfermo, 2 amores, 2 amores, 2 amores. Había una vez en mi pueblo un matrimonio Y aquí están los madrugos de rapo Bienvenidos de Corona Vamos a bailar nosotros en la pista Venga, vamos a usar un billete para hacer más bonito En esta bonita ventana En honor a la hermosa enseñada Viana, estrella Venga, Jolinha Sonido de Taiko Joaquilote de Corona Proceso El rato de la moto El silencio le hizo daño Y decidió Confesar a su mujer Así lo hizo Y ahora ustedes van a ver Oye, capullo Venga, capullo Venga, capullo Y vamos a tener que decir aquí que está bailada de Rubeca Vamos a tomar el doctor de la gente Vamos a escuchar la música de la gente Adiós, capullo Pero hable un saludo Venga, capullo Sin perder la calma Dime, capullo Es hijo mío el secreto Dime, capullo Es hijo mío el secreto Y ella le contestó Y ella le contestó Oye, Solullo El secreto es el único tuyo Oye, Solullo El secreto es el único tuyo Dime, capullo ¿Qué tío? ¿Qué te quiero que haya un puesto? ¿Qué te quiero que haya un puesto? ¡Oh! ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu futuro? Estamos en tu realidad ¿Qué lindo es tú? ¿Tan bello tú? ¡Vamos gente bonita, venga! ¿Y a mover el esqueleto? Ya dejen descansar las sillas y ya se les vaya cargando y ya se les vaya cargando ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 al coco, no, al coco, no, al coco, no, no te me sumas al coco, no, no te me sumas al coco, no, no, nenas, no, al coco, no, al coco, no, a ver toda la prueba la vamos a bailar al coco. Aquí está la cuerda de encima, dice, tres, dos, uno, seis. En marco, en marco, en marco, en marco, para arriba, 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 a ver, 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 a ¡Echo! ¡Viva! A ver dónde está la quinceañera. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Viva! 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 ¡Esta es una buenísima rueda! ¡Viva! 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 El nombre de Villa es la estrella en el modo Primavera. ¡Sigan muchos al viernes! ¡Más correnos! ¡Otra vez la chistaría! ¡Baila la etapa! ¡Baila la etapa! ¡Vamos con los chinos, tomando el racón! ¡Venga! ¡La fresa! ¡Vamos con los chinos! 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 el primer troncillo con esta orgullosa de la quinceañera ¡Eso! ¡Venga! ¡Muy buenas fotos! ¡Muy buenas fotos! ¡Muy buenas fotos! Cintura, cintura, cintura y de la edad de cintura, cintura con el cielo musical ¡Muy buenas tardes para decir superare intro y vamos a ver si esta contenta su amita bonita queriamos escuchar el grito de todas las mujeres eso y vamos a ver si hay mas mujeres o mas hombres el grito de los hombres la verdad que ya los llevan la verdad y se Geosaste, juge de navierote de tremper Mientras su suerte de camaro de aquí Te llego de qué sé quieres feeling Desde el día de mi amor del cielo Se que me kides desde arriba Y que me kides directo de la cosa Y que me pones nada más, lo que фото es en la flor mixture, neutra, 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 neutra. Que perro tan bonito el que tiene mi vecina Un chihuahua hermoso que mueve su colita Que perro tan bonito el que tiene mi vecino Cuando lo pasea yo se lo creó No me importa tu rata Me encanta verlo Que perro tan bonito Y es que a mi me encanta Por eso me dijo Super horror A mi me encanta Super horror Super horror Super horror A mi me encanta Super horror A mi vecina A mi me encanta 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 Creo que a mi gente Voy a llegar Ocho man ¡Vamos, vamos a decirme que vamos a venir a la incómoda, a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y llaman en el estreno cuando llegó a su pilote Pidiéndole su paifar, robado pero comprado Comprado con su dinero Ya está siguiendo el sombrero, ya está siguiendo el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huitlecochiel Con unos racas famosas, las bodas las celebraban Adiós con las rumorosas, las bodas las celebraban Adiós con las nubas las basadas ¡Aganza, compañeros! ¡Aganza, compañeros! Y arriba la luz de los amantes, compañeros ¡Aganza! Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un patiacito, abriendo corren caminos Arriba en una piedrota, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el huitlecochiel I Kondo la noche, aquí se casó el huitlecochiel ¡cmir Siempre pidieron el锁 ¡Xis va a pasarelos, señor Habor! ¡Mielen, os lo venían, os gustan ¡Venga os pasarelos, mi cabrero prince ¡Diskiso, Cody! ¡Ja, skidio, skidio! ¡Bore! A mis propietarios he tällan Como no los ideales Desde el naciendo zaico Dicen que nací en robertos Siempre soy adentro Los chico y se paran Si les aviento el sombrero Ya me van como le paran Ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la mamora Que me toquen el pecho Después el niño perdido Y por último el torito Ya que vean como me vi Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la mamora Que me toquen el pecho Después el niño perdido Y por último el torito Para que vean como me vi Ay, ay, ay Mamá por Dios Que lo pego a la bola Que lo pego a la bola Sigue, sigue, sigue la bola Mamá por Dios Mira, 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 mira la bola Se va a la bola Se va a la bola Mamá por Dios Se va a la bola Mamá por Dios Abanico, 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 abanico Amo, abanico, de allá Mira bien mi abanico, abanico, de allá Sopla bien mi abanico Avanico, de allá Como sota mi abanico, abanico, de allá Un jugador de quitajón Madre, madre, madre Dígame lo que se pare en la voz Madre, madre, madre Que se vuelva a parar Que se pare una vez Que se pare tres veces ¡Susco la ley! 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 ¡A ver nuestra familia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos al cabo! ¡A bailar un rato! ¡A bailar un rato! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro! ¡A chupo! ¡A bailar un rato! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas felicidades. Gracias. 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 esta muy bien說. de la familia cruz que ahí está presente esta bonita noche por eso me quiero saludar a un gran amigo a quintanilla a su señora esposa y familia se lo 추가d a mi amigo visita qué horas anda bailando a'Da contento échele mi amigo visita s ha si me gusta verte bailando hermano bien activo Seguimos saludando a todas las familias Muy en especial también A mi gran amigo Vicente Martínez De Guzambala, de Pinzón Filmaciones Martínez Lo Lo felicito por su gran trabajo La verdad Este De parte de Ramero Cruz para Ah, de parte de la actividad Cruz Para Ah, para Ramero Cruz Que radica allá en Norte Carolina Saluditos También por ahí se llega este saludito Por ahí quiero saludar a un gran amigo A Felipe Bolina y familia Que radican allá en Norte Carolina Saluditos Desde aquí de Tupatarillo Guerrero Saludos Échale DJ Ahí es para toda la familia bonita de la quinceñera Que está presente De parte de Vicente Santamaría A ver Frankie Vente acá Vicente Santamaría A todos los comas Para esta nueva familia Yo presente Bueno, vamos a hacer una música más comiente Para todas las visitas Para todas las mamitas que están presentes En la mañana es una hermosa festejada A la señorita Villa Estrella Que está planeando su quinceñera La estrella ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a buscar bien Traberto Bueno, ya tiene La de la barba Ok Justicia por este lado que se va a llevar a cabo la partida de pastel así que como ya la hermosa festejada voy a hacerlo con este lado mientras todos vienen hacia acá con la festejada les vamos a poner las típicas a ver todos los niños, vénganse vénganse todos porque se viene la partida del pastel y le vamos a cantar las mañanitas entre todos nos vamos a capela, DJ dame chance voy a cantarle las mañanitas a la hermosa quinceañera con todos los niños ¿saben? no más tenis lista la Diana a capela, capela, pura pista y todos cantamos así nos vamos a Rimpelón a ver, qué sueño a ver, todos los niños, vénganse vamos a hacer dos filitas una de hombres y una de líneas a ver, ¿por qué? y vamos a cantar las mañanitas entre todos ¿saben? y no me partimos en el líneas oye, ya está y la de yo para que fuera y luego, a la rosa tenemos la mañanita a ver, sí a ver, sí a ver, ya está listo todo el niño, vénganse tres, 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 tres ¡esas son las mañanitas que cantamos entre el camin con la estrella de tu santo te la cantamos así que fiesta, la estrella de la estrella día, 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 amaneció la luna, María, santa cuando la llana se le dio jajajajajajaja ¡geJajaja! ¡Gracias! tira y tira ? ¡Gracias! 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 para que se les salve el segundo abrazo así que se les damos así a pasar la mitad y les invitamos a que pasen la mitad que es el equipo que es así ahí están los brazos y ya, desde el segundo vamos a ir a la mesa pelota y ya nos vamos a ir a la mesa vamos a ir a la mesa vamos a ir a la mesa 2, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 1 2 2 2 todos todos 3 2 1 1 2 ¡Gracias! 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 Me casé con una chica mucho más joven que yo! De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano, cumpilado y con billetes Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20 La llevé una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro la pizza y por viento Y me fui pa'l otro lado a mi novia vi la puerta Y puse sobre mi carro la pizza y por viento Y me fui pa'l otro lado a mi novia vi la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban ¡Señor! ¡Señor! ¡La pizza! ¡La pizza! Y yo le respondí ¡Ahí de vez en cuando! ¡La pizza! ¡La pizza! ¡Ahí de vez en cuando! Y dice ¡Vicente! Y puse sobre mi carro Y me fui para el otro lado A mi novia vi la puerta Y puse sobre mi carro Y me fui para el otro lado A mi novia vi la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban ¡Señor! ¡Señor! ¡La pisa! ¡La pisa! Y yo le respondí ¡Ay! 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 Oye Gustavo Me mandan a ser pendejos Aquí mandaron un cuche 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 Ujian roba, ujian roba, ujian roba whoof She 귀여ious ¡Suscríbete al canal! ¡Oye maestro aquí huele a pescado! ¡Que pescado es que es la chica! ¡Aquí matamos un cuche! ¡Y nos vamos hacia el papayo, querido! Música ¡Suscríbete! 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 Un pasito como si vidiéramos Llegando borrachos amanecidos a la casa Un pasito como si vidiéramos bien marihuanos Dame un pasito así Bien marihuanos así Dame un pasito así Dame un pasito así Ok venga Vamos a ir con algo más bonito Demite que estás solicitando para este lado Para los chicos que les gusta la batucada A ver si es cierto Dame un pasito ¿Cómo dice? Un pasito gay chicos Pasito, pasito gay Ay si Dame un pasito gay Ay pruébelo así Como su piel Dame un pasito gay Dame un pasito así Dame un pasito Un pasito como si fuéramos unas estatuas Que nadie se mueve en la pista Que nadie se mueva Dame un pasito así Que nadie se mueva Los permite que estás solicitando para este lado A ver si es cierto Vamos a ir con la batucada por todas las rositas Este pantalillo guerrero Venga Aquí hay una bonita familia bonita Que ya estamos juntos juntos Y girando La música, el ambiente Esta bonita roja Es valor A la señorita A la estrella Ahora Una vaca 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 De verdad Ahora vez porque la madre Se uniera querer La vaca, la vaca, la vaca, la prima vaca La vaca, la vaca, la vaca, la prima vaca Me controbe en el barrio cuando la recachita La leche te desabasta, la biencura de verdad La leche te desabasta, la biencura de beso La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la prima vaca La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la prima vaca Me controbe en el barrio cuando la recachita Me controbe en el barrio cuando la recachita Me controbe en el barrio cuando la recachita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos chicos! ¿Quieren bailar un ratito? ¡Venga chiquillos! ¡A bailar con la quinceañera! ¡Vamos! ¡Venga! 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 San, 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 kan. Y los alma en hay, y de asa, el obrero, anda, el hermano, anda, el herrero, anda, el carpintero, anda, y los choferes, andas a. Y todo el mundo va a la sa. San, 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 kan, 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 kan. San, san, y nos viene hasta dos, viva. Y los, y los, y los, y los, y los, y los, y los hasta. Los que le roban que le darán a mamá y se lo gastan en clima. ¡Ya viene el grito de presente para la hermosa quinceañera! ¡Ya viene el grito de presente para la hermosa quinceañera! ¡Adelante! ¡Ya viene el grito de presente para la hermosa quinceañera! ¡Ya viene el grito de presente para la hermosa quinceañera! ¡Ya viene el grito de presente para la hermosa quinceañera! ¡Ya viene el grito de presente para la hermosa quinceañera! ¡Ya viene el grito de presente para la hermosa quinceañera! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya viene el grito de presente para la hermosa quinceañera! ¡Ya viene el grito de presente para la hermosa quinceañera! ¡Ya viene el grito de presente para la hermosa quinceañera! ¡Ya viene el grito de presente para la hermosa quinceañera! ¡Ya viene el grito de presente para la hermosa quinceañera! ¡Ya viene el grito de presente para la hermosa quinceañera! ¡Adiós! Dime lo que eres, enséñale a toda la fuente del juego, y entro a la fuente, exacto. Y claro que así vamos a soñar saluditos para Felipe Bolina, allá para mi favorito. Vamos a la vacina, una gatita que le gusta el mambo cuando todos los manos a la bella, una gatita que le gusta el mambo cuando todos los manos a la vacina. Yo soy una gatita, él me llama siempre que besar me necesita, quiere que lo escute como un tato de cunita, no lo mueva rápido mis papisocitos. Y cuando estoy arriba, quiere que me banque como él me lo indica, sale viendo a la acta que se te rita, pide el djvon y me dice la papita, Cuando me bailas yo bebé, yo soy tu fanática, yo eres mi gatito, yo tu ética, te pones a tiro, me pongo satira, yo eres mi gatito, yo tu gatito. Una gatita que le gusta el mambo cuando todos los manos a la bella, una gatita que le gusta el mambo cuando todos los manos a la vacina. Una gatita que le gusta el mambo cuando todos los manos a la vacina. Una gatita que le gusta el mambo cuando todos los manos a la vacina, una gatita que le gusta el mambo cuando todos los manos a la vacina. Yo soy un mariqueta, y me llamo siempre que besarme necesito Quiero que me escute como el pato de moneta Me lo muevo rápido, me participo en el cielo ¡Escute! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! si alguien ya quiere zapatearle vamos a ponernos los armitos para que zapatee y regresamos a hacer madre para que sigan bailando las rocitas bonitas en tu cantarillo, venga música hay ambiente hay ánimo vamos arriba el rocita bonito bailarle venga por otro lado me llamo soy señores de pichotra ya estamos salizones a mirarme luego se va ay con mi cuerpo nacía que es de pura planta y maquil y y dos pistolas al cingo para que aquello entrever que viva mi tienda Michoacán y de Mentearanda pa' tomar que en Juan Colorado ya se va contado su cuaco el huracán que viva mi tienda Michoacán y de Mentearanda pa' tomar que en Juan Colorado ya se va contado su cuaco el huracán y ahora por eso venga por las montañas y valles en mi cuaco cruzo velor por eso venga por eso venga y el cada pueblo que paso siempre ve conmigo un amor y el se voló en Colorado ya los vino ya los vino aquí a saludar y el que me busca me encuentra por el rumbo de apasionar que viva mi tierra Michoacán y de Mentearanda pa' tomar que en Juan Colorado ya se va contado su cuaco el huracán que viva mi tierra Michoacán y de Mentearanda pa' tomar que en Juan Colorado ya se va contado su cuaco el huracán que viva mi tienda Michoacán y de Mentearanda pa' tomar hora apasiona y de Mentearanda pa' tomar esta campaña un esfor de Javier Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente aunque les parezca mal Siempre traigo el alma Soy puro tierra caliente aunque les parezca mal Soy puro tierra caliente aunque les parezca mal Soy puro tierra caliente aunque les parezca mal Eres conchita del mar, eres conchita del mar Eres campina del oriente, de campina del oriente Eres conchita del mar Ándale, ándale, conchita no seas así Conchita si me desprecias la vida daría por ti La vida daría por ti Te de llevar a pasear, te de llevar a pasear Hasta la tierra caliente, hasta la tierra caliente Te de llevar a pasear, ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias la vida daría por ti 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 Mi á Mana ¡Gracias! 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 Que vamos a pasar la musica, que le sigue bailando por ahí dicen que bayan el cherado de matur Sneaka así que trips veamos que toda la M Zamalisa que esta presente se empare a bailar a M Zamaliza desde enComparadillos acompañan de Remosa Frentejada a bailar, acompannarte ahorita, divertirse Ya estamos en la red tafinal ¡Tres, tu, uno! No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si querrás poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No soy lo mejor, mi única opción No tengo más partido que mi amor Y mi algo de mi piel, mi algo de mi piel Será siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor No tengas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a perder No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo ¡Dile bulla para la quinceañera! ¡Dile bulla que ha sido ahí, venga! Me harás mil pedazos, quiérelo ¡Vamos! 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 Pero sonre, no dispararon, te vamos a salvar la vida No tiene que como mal, no te cuento, soy payaso, te rodeo Místico, ven, 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 animalito Ven, ven y si, y le verás lo que vas a aprender No ves que son vivo, artístico, muy listo Muy gracias, soy payaso, te rodeo Místico, ven, ven, animalito Ven, ven y si, y no le verás lo que vas a aprender No ves que son vivo, artístico, muy listo Muy gracias, soy payaso, te rodeo Místico, ven, 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 ven Místico, ven, 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 ven Místico, ven, 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 ven Nos vamos más rápido 1, 2, 3 Y más rápido Y vamos a ver que empieza ahora Más rápido, más rápido 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 Ahora canten conmigo, todos juntos canten conmigo, bueno vamos I love soka, me gusta soka, 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 ahora todos juntos, bien fuerte, un grito ¡Epa! Devota con las manos, pegando en arriba, moviendo la cintura, así me gustan, sigan, los movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Empiezo a bailar, el ritmo que estoy trajo, y lo fuego para ti Me sé que ahora bailando, levantando las manos, moviendo la cintura En ese ritmo nuevo que traigo para ti Demangちando las manos, moviendo la cintura, como movimientos sexy ¡Qué brito! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hablar con la gente que levanta el azul por ahí también! ¡A los de las chivas! ¡A los de los cumbas! Por ahí me decían que les mandan un saludo a los pollitos por ahí que ya están volando bajo Son cuantos avilantes que son O guacolotes Pero bueno, también les mando un saludo a la gente que le llama América Y como se mata el gusaco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que bailen los campanos de nuevo! ¡Que bailen! ¡Que hacen hootis! ¡Que no hay forma! ¡Vengan a peñadita! 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 Y ahora El ritmo De la matraca Para arriba De llenos de energía Para que este ritmo siga Mantraca para abajo Mantraca para arriba Es un baile, hija, porque tú vas a disfrutar En tu casa, en la disco, tú no tienes que bailar Un minuto, un tropecito, dos caderas, alto, paz En ti no te raconemos y tú tienes que gozar En tu casa, en tu casa, mantaca para abajo, mantaca para arriba Tiremos en el día para que se nos sigan Mantaca para abajo, mantaca para arriba Para toda esa banda que le gusta con gloria Ha llegado este río que los va a hacer sonar Todos vamos en la pista, en la vida a levantar El rumor de la mantaca, nadie nos puede parar Vamos, igualmente a minta que estamos utilizando desde hace rato, para que lo vayan en la suaviza, en tu pantalillo. Vamos chicos, de verdad es el tema, vinieron, ya nos vinieron, ya trajé, ese es nuestro plazo. Son llamas de que son chambau chicos, vamos a venir de fútbol, te venga. Bebita solicitado, los chavos de este lado, manda perrieros al suelo, chingados, venga. Danny Flo, vamos a ver bien chicos, tu pantalillo está perriendo. Barto y tu banco barato, quiero que te pongas a encuentro, baby vamos a hacer un rato, vente un pinta de semana y la cuarta. Danny Flo, el bella cosí, hoy te toca la disca en el Hampton Inn, pito pa' ti si lo permiten chuchín. Tengo mucho afuera y acá chinchin. Mi mamá sonra frente al lado, me voy a levantar un montón, el destino chacalón, de México reggaeton. Para cogerte en un don y condón, te mando pegar al culo con el top, que me ha de la paga. Se ha factura gancho, no me voy para el cabacho, yo sé que tú puedes ver, eso te guacho. Mira no me gancho, pero tampoco me gancho, mucho menos en el alto, si lo hago con el muchacho. Con el frontera azul, una permanencia con el culo. Quieres que te viene la carita de Yacur, quieres que te grabe mientras te reviento el culo. Yo no tengo problema, si tu forma sirva, ojalá te dejo para que saques mucha flema. Te le pones fuego, te pones la leña, mientras el diccion aterrezco tu alma guayma. Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene, con todo respeto, espero no te molesto. Estás en tensión, ojalá no te enfermes, y que no te dé fiebre para que tú me mentiras. Veli, cuando, como quieras, eso no me molesta, introduce la completa, rosa, pin, rico, apeta. Rodos en tu puta, también tu princesa, y si te soy honesta, quiero que me chupes una queta. Arriba de la mesa, Santa Clara de César, otra mesa de la mesa, cuando ya no tengo tiesa, a mí me gusta el grande, me gusta la inglesa. Ay, pero no puede ser, es Manny Flor, y de la chica de las cohesias, la bellaca. Y no, no puede ser, es Manny Flor, y de la chica de las cohesias, la bellaca. Y no, no puede ser, es Manny Flor, y de la chica de las cohesias, la bellaca. Y no, no puede ser, es Manny Flor, y de la chica de las cohesias, la bellaca. Y no, no puede ser, es Manny Flor, y de la chica de las cohesias, la bellaca. Y vamos a ver más a la música. Acomiendo los hilos. Y vamos a ver un horadito de copias, y vamos a ver con Bramia y a llevarlo por las referintas de los caballeros. ¡Suscríbete! 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 Es callada, tímida, inocente, como la mente, ojo, en la mano, se siente mucho extraño, con la razón, pero la sangre empieza por el dolor, de carne, de miedo, diciendo que nunca me había sentido sensación, pero sí, en su vida, así, en su vida, así, en su vida, así, en su vida, así, la atención, pero sí, en su vida, así, en su vida, Because you love the poorñía, así, en su vida, así, en su vida, así, en su vida, así, en su vida, así, en laatra, ¡Gracias! 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 ¿Quién fue quien fue quien fue? Y allí van las gavitas de su pantalillo ¿Los más los cantadores nos van a gastar? ¡Los más los cantadores nos van a gastar! ¡Los más los cantadores! 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 A los chavos que están deseando, querida Zorizana, nos vemos por este lado. Me negra, fuerte, lice, entre otras. Vamos a empezar a hacer más y nos pasamos a admirar. ¡Mil gracias! ¡Ven a tu botarillo! Provócame, mujer, provócame, provócame. A mí, atrévete, provócame. A mí, acércate, provócame. Aquí, en pie, en pie. Provócame, mujer, provócame, provócame. Sin paz, conquístame, provócame. A mí, empréntate, provócame. Y conquista mi amor. ¡Ay, no te lo hace ya! ¡Sanamato! ¡Ojo el suyo! ¡Que hay más colores! ¡Venga, ya! ¡Uh! ¡Caballan, tacho! ¡Ay, no te lo hace ya! ¡Ay, no te lo hace ya! Poqueteando junto a él. Te encontré en aquel café. Pero tus ojos se clavaron a mí. Te diré. Hoy te hice sonreír. Desde aquel día, tú eres mi obsesión. Sé que me tiras por donde yo por hoy. Y que me espías en camarito. Solo comprendo cuál es la razón. Provócame, mujer, provócame, provócame. A ver, atrévete, provócame. A mí, acércate, provócame. A mí, en pie, en pie. Provócame, mujer, provócame, provócame. Sin más, conquíscame, provócame. A mí, en pie, en pie. Provócame. Y conquíscame. Y es para ti, mi guía. ¡Ay, amor! No. Hola Manuel Víctor Huicha, Manuel Manalón, y la familia Cáceres, un saludo. Tan solo por esa mujer Yo traigo una pelea venida a la mar La mar en el pecho Dentro de mi corazón Tan solo una cara tan fuerte En la mar en el pecho Dentro de mi corazón Están en la mar La mar en el pecho Dentro de mi corazón Me vive en tu, me vive en tu La mar en el pecho ¡Suscríbete al canal! 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 Que no hay necesidad de algún amante Porque los celos me llenan de dolor y de sus sueños Arrúndate, siempre siento que nuestro amor se descubrirá Que no hay necesidad de algún amante Algo anda mal entre los dos, es evidente Si hay alguien más, no seas cobarde a la de frente Quisiera oír son tus corazones mías Y despertarme de esta horrible pesadilla La realidad es que una huele a despedida Aunque me duela, aunque me duela Ayúdame a creer que no me mientes Que son solo robores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de algún amante Que no hay necesidad de algún amante Porque los celos me llenan de dolor y de sus sueños Ayúdame a creer que no hay necesidad de algún amante ¿Puedo? ¿Puedo comenzar a hacer el amor? Ok Dos temas alquichados Me llaman el mudo y la chona Venga, para irme ya a bien a gusto a mi casa Así que disfruten las dos canciones a bailarle Venga ¡Gracias! 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 Chicos, de buen padre, venga. 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 Gracias. ¿Cómo? Gracias. No, 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 no. No, 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 no. ¿Es normal? Sí. Agua normal. ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó temprano y empezaba? ¡Oh, es hasta amanecer! ¿Se acabó? Si quieren. ¡Venga a calabela! ¡Baila! ¡Venga a comer! ¡Va a comer ahorita! ¡Cantilas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres mandar saludos? Mándale un agradecimiento a las personas que te apoyaron. A los padrinos. Que te ayude a tomarme a ver ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por su apoyo. Que no digan nombres, porque si no, van a quedar unos que no los digan. Y eso van a perder. ¡Andale! Sí, sí, sí. Demos un agradecimiento a todos los padrinos. Porque a los que quedan unos que no los digan, se van a decir. Y a mí no. Señora, Diana. Adiós, adiós. Adiós. ¡Ven, ven, ven. ¡No, miagus hace detox歌, va echaruba! Dale... Mmm... ¡Dale, dale! ¿Y la música ya se acabó? ¡Vamos aAT! ¡Dale! ¡Gracias!